Hola, muchas gracias por acompañarme. Te dejo la parte 1. Salí, vale. ¿Te dejo alguna vez la parte 2? Ok. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando las abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Ahora tú Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patria Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Muchas, pero que muchas Gracias por acompañarme Gracias a ti Por la invitación Y gracias por quedarte Hasta el final, ¿eh? Un placer Muchas más